Aca, papá, mira Ese perro Vení, papá Vamos a bañar mañana con champúes, mi papá Che, che, che Che, che Venga con la mami Venga con la mami Vení Vení, coña mamá Ce, che, che, che Qué pasa, viejo arte Vení Mirame Vení Vení vení, 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 vení Vení para aca Venhá, venhá, venhá Eso vén, véname, vení Vení, vení, vení Sí, vamos, ok Yo he hecho el estudio de una garganta con ella Una de mis competencias, ¿verdad? En este película Parece que tiene mucha sed ¿Se duerme? Se durmió Se durmió Ay, Dios mío Se pone locura el besito ¿Sí? No, Dios mío No sé por qué pone primero el hocico No sé por qué pone 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 el hocico 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 Eno No sé por qué pone el hocico